Pero no podemos esperar para aprender más sobre lo que estás trabajando en... Oh, espera, espera... ¿Y eso es que es eso de la Mongoose? ¿Hay alguien más en la puerta? ¿Qué es eso? Todos, por favor, bienvenida a Jordan Peele a The Kochiwa Box ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que Kanji, imbécil? Güeyón Muchas gracias, valor al over, güeyón Muchas gracias, güeyón Hoy está viejote, culiao No es igual a Kanji Racista